Co-inmovilización de enzimas en bicapas utilizando polietilenimina PI como pegamento para reutilizar la enzima más estable, previniendo la liberación de polietilenimina durante la desorción de la enzima inactiva. Las enzimas son catalizadores biológicos potencialmente útiles en muchas áreas. Sin embargo, sus características naturales no se ajustaban a todos los requisitos industriales. La inmovilización enzimática puede resolver la solubilidad de las enzimas en medio acoso. Se ha dedicado un gran esfuerzo a la inmovilización de la pareja con la mejora de otras propiedades de la enzima, como estabilidad, lactividad, selectividad o pureza. Por lo tanto, la inmovilización es un paso no trivial en el diseño de los biocatalizadores y debe optimizarse para obtener la máxima mejora de la enzima. La co-inmovilización de la enzima es completamente necesaria para obtener el producto deseado. Un inconveniente es el hecho de que cuando una de las enzimas co-inmovilizadas se inactiva, ambas enzimas deben descartarse conjuntamente. También, si ambas enzimas se inmovilizan en la misma superficie, es muy poco probable que esta superficie sea la óptima para ambas enzimas. Recientemente, se presentó una solución para ambos problemas. La propuesta era inmovilizar la enzima que pueda estar más estabilizada en un soporte adecuado para mejorar las propiedades al máximo y, posteriormente, recubrir la enzima inmovilizada usando polietilinimina. La co-inmovilización de enzimas usando polietilinimina como pegamento permite reutilizar la enzima más estable y movilizada sobre el soporte. Después de su incubación alta fuerza iónica, para desorber la otra enzima inmovilizada mediante el intercambio iónico. Sin embargo, esto produjo la desorción de polietilinimina. Se plantea solución para este problema a través de la inmovilización covalente de la polietilinimina sobre la primera enzima inmovilizada y más estable. Durante este trabajo se inmovilizaron fosfolipasa lecitasa ultra y lipasa provenientes de termomises lanoginosos sobre camas de octilagarosa y camas de glioxiloctilagarosa. Para posteriormente ser recubiertas con polietilinimina y nuevamente inmovilizar beta-galactosidasa de aspergillus orice. Un tratamiento previo de las lipasas inmovilizadas de glutaraldehido y el uso de glioxiloctil permitieron prevenir la liberación de polietilinimina incluso en presencia de NACL6 molar. Como la fosfolipasa lecitasa ultra y la termomises lanoginosos inmovilizadas covalentemente fueron más estables que la beta-galactosidasa. Se realizaron tres ciclos de absorción de beta-galactosidasa, inactivación térmica, desorción mediante incubación en solución de NACL6 molar y recarga de una nueva tanda de galactosidasa. Durante estos tratamientos, la fosfolipasa lecitasa ultra retuvo alrededor del 90% de la actividad y la termomises lanoginosos más del 80%. Y la polietilinimina ligada a estos biocatalizadores se mantuvo. Esta nueva estrategia probó ser útil para permitir la reutilización de la enzima más estable sin ningún tratamiento adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!